Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a The Legend of Zelda de Miniscap, aquí estamos con Link, muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por estar ahí, muchísimas gracias a estos 480 suscriptores, muchas gracias a todos, voy a quemar esto en festividad para todos vosotros y yo. Ya que no tengo cohetes que tirar, pues quemo, vamos a quemar cosas, ya sabéis que no está bien quemar cosas, venga, vamos a ponernos en situación, estamos en los jardines del castillo de Irule, nuestro destino está marcado aquí a la izquierda, aquí en este cuadrante está nuestro próximo destino, que es un cementerio, un santuario o algo así era, donde el fantasma nos dijo que deberíamos de ir, el fantasma, bueno, esto lo voy a pasar, aquí tenemos el elemento del agua que lo conseguimos en el capítulo y al salir de la mazmorra un fantasma nos habló, que dijo que había sido rey de Irule en una época. En el anterior capítulo también conseguimos las aletas y en este capítulo lo que vamos a hacer es ir a otorgar el elemento del agua a la espada, a la gran espada que tenemos. Y que más, que más, os tengo que contar, os tengo que contar que tengo las bombas con control remoto, que es simplemente poner la bomba y la detonas pulsando el mismo botón que la has puesto, la detonas la bomba cuando tú quieres. Y se consigue la bomba de control remoto, se consigue en el bosque de los minis, cambiando piedras de la suerte. Eso ya lo dejo a vosotros para que a veréis cómo se consiguen. Pero allí se consiguen, hacéis el cambio al trueque de la piedra, de la suerte y allí mismo os van a dar las indicaciones de dónde está la bomba. Así que ahí os quedo. Y conseguimos el candil, este candil que hemos quemado estos yerbajos, lo conseguimos también en la mazmorra. Y que más, nada, vamos a otorgar el poder, vamos a otorgar el poder a la espada, pero antes me voy a meter aquí. Porque en anteriores capítulos, rupias no quiero, tampoco. En anteriores capítulos, aquí había un sensei, aquí Tensian, de estos, un maestro que nos va a enseñar una técnica, pero pedía que le ilumináramos la sala. Y ahora como tenemos el candil, pues podemos iluminarle la sala y ya está iluminada. Vamos a hablar con él. Soy Kulsi, el mayor maestro espada de Chindigule. Si estudias el arte de la espada conmigo, te enseñaré un movimiento de gran poder. ¿Vale? ¿Te enseño joven guerrero? Sí. Vale. Venga, vamos a pasar esto, porque esto nos dice que es un ataque tal y cual. Y sí, lo he entendido perfectamente. Ahora nos hará la marioneta. Dará solo el ataque. Vamos, ataca. Vale, perfecto, tío. Esto es típico de los celdas. Del 1, del 2 y alguno más. El Link to the Pass también hace este ataque. Ahora intenta hacerlo tú solo. Cuando tengas todos los corazones llenos, ataca con la espada. Todas tus fuerzas. Eso es. Pues ahí está. Cuando tenemos toda la vida llena, podemos hacer este ataque. Y cuando nos quede un cuarto del último corazón, también podemos hacer el ataque. Porque también la aprendimos. Esa técnica. Nos la enseñó otro maestro Sabonlin. Vale. Pues ya tenemos otro ataque. No nos dices nada más. Tú no quieres hacer cambio o nada. ¿Este no hace cambio de piedras? No. No hace cambio de piedras. Pues bueno, vamos a hablar con nuestro gran y querido amigo Ezeron. Que es nuestro sombrero. Vamos a entender este hombre. Bueno, si lo quemáis, no salen ítems. No salen suministros. Ni nada por el estilo. Vamos a hablar con Ezeron. A ver qué nos dice. Aquí tenemos a Ezeron. Ezeron. El fantasma que vimos antes dijo que llegó a ser un rey de Hyrule. Esto es lo que os contaba. Que al salir de la mazmorra del agua, nos apareció este fantasma. Y el elemento no estaba en las ruinas de los vientos. No había ahí elemento. Creo que tendremos que ir hasta la siguiente señal en el mapa. Si queremos averiguar algo más. Pero primero vayamos al santuario. Para otorgar el poder de ese elemento en la espada. Por eso estoy aquí. Para otorgar el poder de este elemento. Del elemento del agua a la espada. Como veis, no ha soltado ningún ítem. Porque quemándolo no lo suelta. Así que me voy a poner el boomerang, hombre. Vale, pues vamos a entrar dentro del castillo. Y vamos a otorgar el poder. ¿Qué pasa, tío? El rey de Hyrule ha ordenado especialmente que nadie pase por aquí. Sea quien sea. Vamos, largo de aquí. Simpáticos. Vale, por aquí tampoco podemos pasar. ¿Por dónde puedo pasar? Vamos a ver. Por aquí. Hostia. Esto es como en el... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Me vio. Me ha visto el otro, ¿no? ¿Sabes? ¡Je! ¡Je! Parece que están bailando. Toma, con mi boomerang. Payasete. Payasete. Vale, vamos a ir por aquí a ver qué encontramos. Supuestamente habrá alguna entrada por aquí. Porque si no, no le veo sentido. Este es tu guardia en movimiento y nosotros pasemos por aquí. Venga, machote, va. Venga, vamos, 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 vamos. Uf. A ver, antes me ha visto el otro. Ahora no me ha visto. Me dio, tío. No me lo puedo creer. Bueno, 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 bueno. Venga. No pasa nada, gente. Vamos. Un poco de paciencia. No vamos de verde, no vamos camuflando. A lo meta el guía. Bueno, tenemos que esperar a este. ¿Qué pasa? También podemos pasar por aquí siendo minis. Porque estoy viendo entradas en las cuales siendo minis, podemos entrar. Ahora no me ha visto. Aquí no me puede ver. Sí, señor. La 13-14. Se llama esto. Hostia. Vaya, vaya. Y tenemos el ataque. No voy a disparar mucho. Pues si hay un guardia por ahí. Vaya, aquí tenemos hadas. Tenemos las tres botellas llenas de hadas. Me voy a llevar una, hombre. Podemos cogerlas con el boomerang, ¿eh? Ya para acá. Me la llevo. Y aquí podemos entrar siendo minis. Vaya, por Dios. Debería entrar siendo minis. Pero bueno, lo dejaremos para más adelante, va. ¿Dónde estoy? Coño, qué susto me ha dado, tío. Encima me va a quitar el poder de la... Dame un corazón. A ti. Me quiero salvar. Te voy a matar. Aunque me des. Te mato. Serpiente del inframundo. Hay las serpientes. ¿Dónde vamos, tío? Por aquí supuestamente será una entrada al castillo. No me da nada. Vamos a pulsar el interruptor. ¿Vale? Se nos abrió la puerta. Estamos en el castillo de Irule. Espero que no haya guardias aquí. No creo, ¿no? Vale. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí vamos al jardín. Y aquí está la entrada que solo podemos ver nosotros. El santuario. Vamos a otorgar el poder de las... Bueno, el poder del elemento a la espada. Vamos a clavar la espada. Aquí vemos los dos elementos que tenemos. De la tierra y el del fuego. Vamos a clavar nuestra espada. Ahí va el elemento del agua. Ya tenemos tres elementos en la espada, gente. Nos falta uno. Un elemento nos falta. Perfecto. Aquí tenemos una espada nueva. Ahora tiene la empuñadura azul. Has atributo el poder del elemento del agua a la espada. Ahora podrás dividirte en tres, gracias al poder de los elementos. Vale, pues nos podemos dividir en tres. Tres links. No recuerdo si había algo por aquí. Yo creo que no había nada, ¿no? No, no había nada. Esto, esta pared... No. Vale, pasamos. Vámonos. Ya sabéis que pasaría aquí. Tenemos que dividirnos. Bueno, tenemos que dividir en tres. Pues me voy a dividir en tres para que lo veamos todos, hombre. Uno, dos... Y tres... ¡Hala! Somos tres. Tres hermanos. Nos falta uno para ser cuatro. Uno por cada elemento, ¿eh? Vale, pues tenemos nuestra espada con el poder. Vamos a ver la espada. Espada blanca. Tres elementos. Tiene la empuñadura azul. Bien. Bien. Ahora una cosita. ¿Cómo accedo yo a esta parte? Por aquí no. Eso está claro. Por aquí no podemos. ¿Por aquí? Por aquí creo que tampoco. Porque ese puente está roto. Por aquí tampoco. ¿Qué hago? Va a tener que ser por aquí, por la meseta Belén. Pues... No estoy seguro si es por aquí. No creo que sea por aquí, ¿no? No, no creo. No creo. Tenemos cositas que coger. Aquí veis el pergamino ese para coger. Aquí también hay otro pergamino para coger. Pero eso se descubren con las piedras de la suerte. Haciendo intercambio. Vamos a ver. ¿Por dónde voy yo? Amigos... Voy a tener un vistazo a ver si está el rey. Espero que no nos mate, vamos. ¿Os imagináis que me mata? El rey... Ah, no puedo pasar. Pues vaya, gente. No puedo pasar. No puedo ver al rey. El rey que ya sabéis que no es el rey. Está Batty. El malo malísimo de este juego se metió en su cuerpo y le tiene dominado. Por eso ha mandado buscar el poder a todos los guardias. Están buscando el poder de los elementos. Lo que ellos no saben es que yo tengo tres ya. Así que tenemos todas las de ganar. Este guardia... Oiga. Ahí, ahí, ahí. Sácame fuera. Anda. Que no tengo ganas de dar toda la vuelta. Que sí, que sí, que sí, que sí. Voy a intentar. Ya que estamos aquí, ¿no? Voy a intentarlo. Venga. Nos hacemos pequeñitos. ¿Por dónde le eches? Hay que hacerse pequeñito. Aquí. Vamos a intentarlo, venga. Aunque dure el vídeo un poquito más, no pasa nada. Siendo pequeñitos, por aquí podemos pasar. Y como he visto que por aquí... Había una entrada, míralo. Espero que no me pise este guardia. No me pise, señor. Ahí. Gracias. Por dejarme pasar. Vale, vale. Venga, vamos a intentar. Bueno, intentad no. Vamos a entrar. Qué leches. Aquí detrás. He visto que hay una entrada. Y hay un cofre que nos llevamos. Y son caracolas. Y los salto mal por saco. Ay, las caracolas que no valen absolutamente para nada. Prácticamente. Es un... Un coleccionable es. ¿Puedo hablar contigo? ¿No? Vaya. Soy muy pequeño para que me vean. Pues nada, vamos dando vueltas. No pasa nada. Tenemos que hacer grandes otra vez. ¿Te puedes quitar? Con tu culo gordo no puedo pasar. Ah, los guardias son unos mandados. El rey dice que vayan a buscar el poder de los elementos y ellos buscándolo como locos. Pero ninguno sabe cómo es el poder de los elementos. Están buscando por buscar. Bueno. Eso es problema suyo. Nosotros vamos a intentar a ver si llegamos. Ahí hay flechas. Bueno. Paso. Vámonos. Porque tenemos cosas que hacer, gente. Vámonos. A ver cómo llegamos a esa zona nueva. A ver cómo llegamos. Bueno. Aquí abajo se consigue el boomerang. El boomerang mágico. Tenéis que entrar en estos cuatro árboles. Encender las luces. Y os aparecerá la escalera para conseguir el boomerang mágico. ¿Cómo leches llego yo? A ver. ¿Cómo voy a llegar yo? Tengo ni idea, tío. ¿Cómo voy a llegar? Tía mamón. Más dado, eh. No te quieres morir. Rata. No hay nada. Esto hay una palanca ahí. Pegará para el puente. ¿Aquí qué hay? Nada. No hay nada. Y si hay algo, no lo quiero ni ver. Estamos en la meseta de elect. Pero ¿dónde tiras el boomerang, tío? Pues ¿dónde lo va a tirar? ¿Dónde yo lo tiro? Eso sí lo quiero porque ahora puedo hacer el ataque especial. A ver. Vale. Aquí tenemos un tingle. Toma. Toma. ¿Cómo te he parado, machote? ¿Cómo te he parado, eh? Vamos a romperlo, ¿vale? Eh, voy a ir por arriba, ¿no? A ver, el mapa, por favor. Por arriba. Yo creo que no, eh. No. Va a tener que ser por aquí, dando todo un rodeo. Es que no tengo ni idea. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? A ver, me lo puedo explicar. ¿Cómo se llega hasta allí? Para disparar el rayo. Hostia las piedras, tío. Se llegará por aquí. Es como leche se llega. Vamos a entrar aquí, a ver. Ah, vale. Aquí tenemos alas. ¿Será subiendo por aquí? A ver, a ver el mapa. Ternoskir por la derecha. ¿Y subiendo? No. Si subo, ¿qué? Pero aquí no hay nada, tío. No puedo pasar. Voy a subir y voy a mirar a ver si puedo pasar a la derecha. No. No puedo pasar a la derecha, tío. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros hasta allí, tío? Hostia, hostia la piedrecita que casi me revienta. Es curioso, ¿eh? No sé ir hasta allí. Vamos a probar aquí. Voy a poner las garras de topo, y yo. Garras de topo. Vamos a pasar por aquí. A ver, ¿qué hay por aquí? Hay muy buena gente, ¿eh? A ver, aquí si hay un muro. Un muro va a haber, claro. Pero lo que necesito es esto. Esta piedra de aquí. Ah, vale, vale, vale. Ya la tengo. ¿Veis estas piedrecitas que hay en la pared? Esa piedrecita que se ve. Pues tenéis que hacer un intercambio con esa piedra. Y ahora en el intercambio tenéis que hacer una cosita con los Goron. Los Goron están cavando un túnel. Y necesitan, ahora mismo necesito cinco. Cinco Gorons. Pero solo me falta uno. Pero tío, ¿qué es esto, por favor? Tingle, ¿qué dices? Nosotros pedimos igual, no me toquen los huevos. Anda. En serio. Y ya está. Y ya está. ¿Y cómo llego yo hasta allí? Ah, que no pasa por allí. ¿Cómo llego yo? Hasta donde tengo que ir, tío. A ver, ¿qué dice? Vaya real. Vaya real por aquí. Vaya real, sí. Sí, vaya real. Pero ¿cómo llego yo al valle real? Será por aquí. Nos ponemos el bastón mágico. Bueno, el bastón del revés. ¿Qué va, tío? No puedo acceder desde aquí. ¿El puente qué? El puente está activo, ¿no? ¿Cómo llego yo al valle real, tío? ¿Por aquí? No tengo ni idea, gente. ¿Cómo llegaré al valle real? Ah, mira, 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 mira. Esto podemos ahora mismo... Podemos empujarlo al ser tres. Bueno, podemos dividir en tres. Ahora podemos empujarlo. Bien, interesante. Pero antes de ir allí, lo que voy a hacer va a ser irme por aquí. Porque luego no voy a poder pasar. ¿Qué es esto, tío? Vaya real. Lea otra vez. Vaya real, vale. Vaya real por allí. Ah, mira, ¿dónde estamos, tío? Si estamos... Madre, que lo parió. Y me toca hacerlo otra vez. Y nos dan bombas. Curioso que nos den bombas. Si nos dan bombas es porque habrá que utilizarlas. Venga, empujaros. Vamos, vaya trío. Vaya trío. Pues tiene que ser por aquí, ir al valle real. Ahora me los fundo en cero coma. Pues sí. Porque por ahí está la palanca que hemos visto antes. O sea, tiene que ser por aquí. Mira, 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 mira. Me lo llevo. Aunque no quiero caracolas, pero me las llevo. A ver. Vaya real. Bien, 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 gente. Hemos llegado. Ay, ay, ay. ¿Qué dices, Madre? ¿No te da miedo esta oscuridad? Tenemos el candil. ¿De verdad que no tienes miedo? Yo tampoco, tampoco. Lo decía por ti. Ala, vamos. Lo decía por mí. Cobarde. Toma luz. Bueno, vaya. Se ve mejor de la otra manera que de esta. Bueno, valle real. Hostia, mira, un fantasmita. Vamos a ver el mapa. Vamos a ver el mapa. Vale. Valle real. Podemos ir hacia abajo un poquito. Y hacia arriba otro poquito. Y es un cementerio. Es un cementerio. Todo siniestro. Todo lúgrube. Y ya tenemos prácticamente todo el mapa. Solo nos falta este cuadradito de aquí. El cuadradito de arriba a la derecha. Y ya tendremos todo el mapa a nuestra disposición. Vale, venga. Vamos a descubrir esto. Zona nueva. Me gusta. Vas a pillar. Voy a poner una bomba ahí. Y así probamos las bombas. ¿Veis? Pongo la bombita. Y pulso el botón otra vez. Y la abro yo cuando quiero. Coño, mira. Un hada. Vamos a ver qué nos da este hada. Este hada mágica. Este hada madrina. A ver qué se cuenta este hada. Y nos dice. Bienvenidos a la fuente de los héroes. ¿Te puedo hacer algunas preguntas? Vale. ¿Me preguntas? El primer elemento que conseguiste fue el elemento de fuego. ¿Verdad? Hostia. Ahora no me acuerdo, tío. Voy a hacer un quiz save. Porque no me acuerdo. Si era el del fuego. No. No. El del fuego no fue. No. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Tu abuelo se llama Smith? No. No se llama. Smith. Mi abuelo. ¿Cómo se llamaba mi abuelo, tío? No me acuerdo ni yo. Smith. Era Smith. Pero no Smith. No. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Vive menta. ¿Vive menta el maestro herrero en el monte Golgón con sus siete ayudantes? Hostia. De esta no me acuerdo, gente. Monte Golgón. Sí. Sí. Muy bien. Siguiente pregunta. Si te comes un frutipel, podrás entender la lengua de los minis, ¿no? Yo creo que no. Vamos a darle que no. Muy bien. Siguiente pregunta. Pero ¿cuántas preguntas me vas a hacer? La capa del rey de Ibule es blanca, ¿verdad? No. Es roja. Es roja. Has prestado atención a los detalles de tu aventura. Bien. Lo hemos hecho bien, gente. Te ayudaré en lo que te pueda... En lo que te queda. O no sé qué. Has conseguido el carcat grande. Podrás llevar más flechas contigo. Perfecto. ¿Y ya está, señora? Espero que tengas suerte. Tú también. Espero que tengas suerte ahí debajo del agua. ¿Y ya está? Vale, gente. 99 flechas. Podemos llevar ahora mismo. Pues mira, nos ha salido bien la jugada. Vámonos. Ahí te quedas, señorita. Muchas gracias por su ayuda. Interesante. No, no me toques. No me toques, fantasma. No me toques. No quiero dos rupias miserables. Será, cabrón. Me ha quitado 50 y pico rupias, tío. El pajarraco. Y encima me ha quitado un cuarto de corazón que me daba la vida. Ese corazoncito. Por aquí no hay nada. Estos son los pajarracos, ¿eh? Mirad, mirad. Aquí hay otro. El fantasma que viene, el fantasma. ¿Y aquí dónde vamos? Coño. No, no, no. Ni un duro, tú. Ahí os quedáis. Yo me voy aquí al Valle Real. Que es nuestra misión. A ver los pajaritos. ¿Qué ha pasado, tío? Ah, que me he colado por ahí. ¿Vale? ¿Cómo vamos a colarnos? Hostia. Puto bicho. Vale. Tenemos tres caminos para ir. Vamos a leer. Arriba. Me voy a apuntar una cosa. Esto va a ser un laberinto. Voy a apuntarlo primero. Arriba. Vamos arriba, gente. Pesado. Un corazón, anda. Correcto. Es un laberinto. Leer. Izquierda. Voy a poner una flechita a la izquierda. Izquierda. Pongámonos a la izquierda. Vamos a hacer caso. A las indicaciones que nos dan. ¿Cuántas más? Muere. Vamos a leer. Igual que la anterior. Pues izquierda. Es igual que la anterior, dice. Pues izquierda. Vamos a seguir izquierda. Fantasmita. ¿Ves? Un ojo. Ven para acá. ¿Te voy a poner yo el ojo? Bueno, te lo voy a poner. Igual que el primero. Arriba. Arriba. Vámonos arriba. Vale, vale. Laberinto, laberinto. Toma paliza, gitana. Vale. Derecha. Vale, derecha. Flechita a la derecha. Lo estoy apuntando, eh. Lo estoy apuntando. Faltan más. Tío, lo faltan más, eh. No se acojonan, ¿no? Se lanzan a la muerte. Igual que dos antes. Hostia. Una, dos. Izquierda. 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 A ver. A ver, vamos a leer este. Arriba. Una y dos. Hostia. Ya no sé si era... Madre mía. Ya me he perdido. Ya no sé si apuntarlo. Me voy a apuntar aquí abajo. Ajo izquierda. Y aquí arriba. Me parece que lo he hecho mal, eh. Creo que lo he hecho mal. Creo que estamos en el principio, ¿no? Izquierda. Sí, lo he hecho mal. Ahora izquierda también. No me da un corazón. Izquierda. Ahora nos va a decir arriba. Lo he hecho mal, tío. ¿Dónde está el cartelito? Nos va a decir arriba. Igual que el primero. Arriba. Vamos a matarle. No nos deje tranquilos. Hombre. Derecha. Vale. Muy bien. Derecha. Lo tengo apuntado ese. Uy, muérete. Anda. Tengo que mirar una cosilla. Igual que dos antes. Igual que dos antes. Una y dos. Arriba. Perfecto. Era arriba, simplemente. O sea que voy a apuntar una flechita arriba. Y estos dos los tacho. Vale, gente. Me lo he anotado por si acaso. Yo que sé. Manías mías. Me lo he anotado. Vale, pues hemos pasado esta parte. Vamos a mirar el mapa. ¿Dónde estamos? Vale, estamos en la parte superior. Estamos más cerca del cementerio y de la marca. Venga, vamos a seguir. Vamos a mirar por aquí, ¿no? Mira, fantamita. Suerte que no te puedo dar. Vale, aquí no hay nada. Esto está guay, esto. Esta parte me gusta. Ese siniestro. Me gusta. Vale, necesitamos una llave. Una llave. ¿Quién nos va a dar una llave aquí? Hostia, una casa, tío. Una casa, vale. Bueno, una casa. Una cabaña. Voy a echarle un vistazo por aquí. Ahí, muérete. Vale, pues ya está. Vamos a la cabaña. Y en la cabaña, pues debería haber alguien que me dé una llave. Si no, ¿cómo paso? Al cementerio, a ver. A ver quién está aquí. Hostia. Un jorobado aquí de Notre Dame. A ver, jorobado. Vamos a hablar con el jorobado. Hola, soy Dumper. El enterrador. ¿Qué? ¿Que el fantasma de un antiguo rey te ha dicho que vengas hasta aquí? ¿Sí? Debe de ser el rey de Ruble que está aquí enterrado. Yo también lo he visto en alguna ocasión. Bueno, si el rey te ha llamado, no puedo negarme, no puedo negarte la entrada. Toma, esta es la llave del cementerio. Pues ya tenemos la llave. ¿Ha visto qué fácil? Sí, preguntando y hablando. Hablamos con él otra vez. Hola, soy Dumper. Tal, 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 tal. Nos dice exactamente lo mismo. Así que gracias y adiós, Dumper. La llave. No me jodas, tío. No la roba un pajarraco, tío. Se ha llevado la llave. Habrá que atraparlo. ¿Qué haces de aquí? Pero, ¿qué hace el fantasma ese atravesando la puerta, tío? Me cago en tú. Pero, bicho, deja de chuparme. Bueno, me está chupando la cabeza de cero, que es nuestro gorro. Notan flechas, vale. ¿Habrá que matar al pájaro con flechas? ¿Cómo? Que un cuervo se llevó la llave. Pues habrá que hacer algo. Debes atraparlo antes de que desaparezca. Acércate a él y dale un buen golpe o no recuperarás la llave nunca. Que le dé un buen golpe, dice. Sí que le voy a dar un buen golpe. Mírala, ahí está. Espérate, amigo. Te voy a dar un golpe, pero de los buenos. Bien, bien. Bien, ya tenemos la llave. Ala, pajarraco asqueroso. Por fin has recuperado la llave. Por fin, dice. Si no estuvieses en las nubes, Madrid, no se la habrían llevado. Ah, gracias. Gracias por tus... Por tus halagos que me das. Ya tengo la llave. Ha sido fácil, ¿eh? Te dejaré entrar tal y como te prometí. Ten cuidado ahí dentro, muchacho. Vale. Bien. Podemos apagar el candelabro aquí, ¿no? El candil. Hostia, mira. Aquí nos podemos dividir. Y justo tres. ¿Esto podemos empujar alguna? Estas lápidas siempre se pueden empujar. No me vengas con rollos. Esta no se puede. ¿Y para acá? Tampoco. Empuja. No se empuja. No puedo empujar ninguna, tío. No me lo creo. Vale. Tres interruptores para empujar. Estoy empezando en empujar. ¿Esto para qué vale, tío? ¿Una bomba? ¿Ponemos una bomba? Vamos a abrir. Vaya tela. La bomba. Las bombas son de plastelina aquí. Un fantasma, tío. Un fantasma bueno. No me lo puedo creer. Mira, vamos a hacer un intercambio. Vamos a probar suerte con las piedras. De la suerte. Mira, justo esta. Zarei. ¿Zareis? Zarei ponía. Zurai. Zurari. Pues toma, Zurari. Coño, ¿y este? Este es el del... Aquí es el minijuego que hay. De los cofres. Ya veo que así será mucho más emocionante. Se me acelera el corazón. Manos a la obra. ¿Qué dices, tío? Ahí tenemos la tienda. Ahí tenemos la tienda. Es una tienda. Es un comercio para hacer un minijuego. Genial. A ver si esto me trae buena suerte. Vamos a hablar con él. ¿Qué haces aquí? Esto es una tumba. Aquí hay fantasmas. Mi hermano pequeño vive en la ciudadela. Es bastante travieso. Espero que no se haya metido en ningún lío últimamente. Hay un fantasma. Hay un fantasma en la ciudadela de Yorule, como muy bien dice él. Y no nos deja pasar. Está aquí abajo. Abajo a la derecha. Abajo. En la esquina. Inferior derecha. Allí está el fantasma. Que no nos deja pasar. Así que a ver si podemos hacer algo. Esto, tío. Esto que raro. No puedo... No puedo entrar. No se puede empujar ninguna. Toma. Una por hablar. Ale para adentro. Mira. Pieza de corazón. Espérate. Es de tres. A ver. Vamos a hacerlo bien. Porque hay una piedra en medio. No. Lo he hecho mal, tío. A ver, entonces, ¿cómo es, tío? No me toques la moral, eh. Va, es tan fácil como hacerlo así, tío. Estoy yo tonto, tío. Ahí está. Era tan simple como eso, tío. Has conseguido un trozo de corazón. Con cuatro tendrás un nuevo corazón. Una vida adicional. Vale, pues ya está. Ya tenemos otro corazón y otra vida más que hemos conseguido. Este bicho me tiene un poco. Este bicho me tiene a mí un poco. Ah, mira, mira, mira. Podemos hacer intercambio otra vez. Cuando aparezca el bocadillo, podemos darle al botón L, L y probar suerte con las piedras de la suerte. Y este quiere otra vez. Pues toma. Furari. Las dos piedras encajan muy bien. Vamos a probar suerte. A ver que nos desvela. Perfecto. Este es el hermano de Furari. El que os decía yo del mapa. Pues aquí está. No sé por qué he sido siempre tan malo. De repente me siento mucho más ligero. Y libre. Y más valiente. Caliente. Ala, bicho. Te espero en el otro mundo. ¿Pero qué dice, tío? Y se pira. Vale, vale. Ahora podemos pasar por ahí siendo un Minix. Siendo un enano. Podemos pasar. Genial. A ver si esto nos da buena suerte. Vale. ¿No quieres nada más? Pues nada. Nos va a tocar pulsar estos tres botones. ¿Para qué? Pues para que se abra la tumba. Y esta no se puede empujar, tío. Si le pongo una bomba, ¿qué pasa? Aunque las bombas aquí son de goma. Toma. No vale de nada, tío. De nada. ¿Y si alumbro? Que va. Vamos a hacer estándar. Vamos a hacer esto y nos dejamos de rollos. Claro, ahora viene el caso. ¿Cómo llego yo hasta allí? Porque va por tiempo. No puedo pasar por aquí. Ya está. Bien. Bien, 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 bien. Pensaba que no iban a pasar. Vale. Tenemos desvelado esta tumba. Me trae loco esta tumba, tío. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Se puede cerrar? No. Pues yo creo que esta también se puede, ¿eh? Pero bueno, da igual. Vamos a dejarlo y vamos a meternos aquí a la tumba del rey de Irule. Mausoleo real. Da igual que sea el mausoleo de la familia real. Sigue siendo una tumba. ¿Cómo podemos encontrar al rey Gustav? Quiero verlo. Aunque me da un poco de cosa. Gustav es el rey. Madre mía, estos. Vale, vale, vale. Tranquilos. Tranquilos. Los bichos del mal. Demoníajos. Hostia, hostia. Pues yo que están duros, tío. Pero no me la voy a jugar y no quiero perder el poder. Ahí está. Bombitas y una llave. Una llave pequeña. Oh, bonita música. Bonita música. No se considera una mazmorra esto porque no hay mapa de mazmorra. Voy a poner el boomerang ya que estoy. Vamos a escuchar la música. Muy bonito. Vamos para adentro. Pues por esta. Está claro, ¿no? Las otras dos me llevan al vacío. Ahora. Míralo. Vale. Una llave. Tres puertas. La madre que lo parió. Abrir. ¿Y esta? Una leche. Puertas trampa. Y ha perdido el poder. Me cago en todo lo que se menea. A ver una cosa. A ver si hay una pared que se rompa con bombas. No. Vale. Dos bloques que parece que hay que meterles algo. Clavarles algo ahí en el medio. Y tenemos un camino por la derecha. Y otro por la izquierda. Así que ya está claro, ¿no? Y ya está claro, ¿no? Necesitamos dos objetos que meter ahí. En estas dos ranuras para quitar esos dos bloques. Así que, gente, como no sé el tiempo que llevo. Que llevo grabando, me parece que son 20-25 minutos. Lo voy a quedar aquí, en este punto. Ya he hecho un quiz save. Con vuestro permiso. Así que estamos en la tumba. En la tumba del rey Gustav. En el Valle Real. Estamos en el mausoleo. Aquí tenemos que hablar con Gustav. Pero para hablar con Gustav tenemos que pasar por unas cuantas pruebas. Como estáis viendo. Es una mínima morra. Pero tenemos que llegar hasta Gustav. Y que nos cuente un poquito de la historia. Así que, gente, lo voy a quedar aquí. Ya sabéis. Muchas gracias por vuestro tiempo. Por ver cada minuto del vídeo. Por estar suscritos al canal. Suscribiros para más y mejor. Danos un like. Un favoritos. Un compartir. Para todos vuestros amigos. Disfruten también de este capítulo. De esta serie. Del canal en general. Y abajo en la descripción tenéis el Twitter. Para estar informados de todo lo que pase en el canal. Como bien he dicho. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo capítulo de Ley. En la celda de Milis K. Adiós y gracias.